salvación para nuestra vida. Te pedimos en esta noche, perdones todos nuestros pecados. Te damos gracias por tantas bendiciones que derramas permanentemente sobre nosotros. Y te encomendamos una vez más nuestra vida, nuestras familias, nuestro empleo, nuestra patria, las necesidades de nuestra iglesia. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, tenemos en este ejercicio que hemos hecho de cuaresma, la lectura de este libro. Y yo voy a aprovechar estas tres noches para que ahondemos en esto que hemos trabajado durante toda la cuaresma. Que fundamentalmente son cinco propósitos de Dios para nuestra vida. No vamos a hablar de nuestros proyectos, no. No vamos a hablar de nuestros planes, no. Cuando nosotros nos referimos a propósitos, estamos refiriéndonos a lo que Dios quiere para nuestra vida. Y es muy importante saber qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Es decir, cuál es la razón por la cual Dios nos concedió la vida humana, nos puso en este momento de la historia y en este lugar del planeta. Y fundamentalmente son cinco propósitos. Que los vamos a desarrollar con la ayuda de Dios durante estas tres noches. O mejor vamos a hacer síntesis, a recoger lo que estuvimos oyendo durante todo el tiempo de cuaresma. Y el primer propósito es vivir para agradar a Dios. Ese es el primer propósito. Nosotros muchas veces vivimos buscando nuestra gratificación. O buscando agradar a otros. Y siempre que buscamos nuestra gratificación. O agradar a otros. Nos perdemos. Siempre nos perdemos. Siempre nos perdemos. ¿Por qué? Porque no fuimos creados para eso. Que una pregunta que uno pudiera hacerse todos los días es, ¿Dios para qué me creó? Porque puede ser que por lo que estoy sufriendo no tenga nada que ver con el propósito que Dios tuvo al ponerme en este mundo. Y lo que me está generando tanta preocupación no tenga nada que ver con el propósito de Dios para mi vida. Vivir para que Dios, el Dios de mi vida, el Dios de mi alma, el Dios que me habita. Yo pueda sintonizar con lo que Él quiere de mi vida y con lo que Él quiere de mi historia. Segundo, el segundo propósito, fui creado para hacer de todo ser humano mi hermano. Y ahí es muy importante hacer ese descubrimiento de identificarme con cada ser humano. Me parezca lindo o no me parezca lindo. Me guste o no me guste. Se parezca a mí o no se parezca a mí. Pero finalmente es mi hermano. Nadie me amenaza. Nadie es mi rival, mi adversario, mi enemigo. Todo ser humano es mi hermano. Yo soy capaz de fraternizar. Digan fraternizar. Soy capaz de fraternizar. Y de fraternizar de forma universal. Porque realmente amar es muy fácil. Amar es muy fácil. Pero amar a todos no es muy fácil. Que usted ame a esa persona que es tan querida, tan servicial, que lo saca de tantos apuros. Eso es muy fácil. Por eso amar es fácil. Pero lo que no es fácil es amar a todos. Ahí es donde se nos enreda la vida. Y uno de los propósitos de Dios para tu vida es que tú seas capaz de amar a todos. Es decir, que tengas un amor fraterno por todos. El tercer propósito, que también es supremamente fuerte, es que tu vida sea para aprender a ser como Cristo. Que toda tu vida tenga ese empeño. Yo quiero ser como Jesús. Yo quiero ser como Jesús. ¿Qué dice Jesús? ¿Cómo lo dice? ¿Qué piensa Jesús? ¿Cómo lo piensa? ¿Qué decide Jesús? ¿Cómo lo decide? ¿Cómo se relaciona Jesús? ¿Con quién se relaciona Jesús? ¿De qué habla Jesús? ¿Cómo actúa Jesús? Ser como Jesús. Es el tercer propósito. ¿De quién? De nosotros. No. ¿De quién? De Dios. De lo que estamos hablando es de la voluntad de Dios para nuestra vida. De lo que quiere Dios para nuestra vida. De la razón que tuvo Dios al crearnos y al ponernos en este mundo. El cuarto propósito, Dios nos ha creado para el servicio y nuestro gran aporte es ese, servir. No nos creó para nada distinto más que para servir a otros y hacer de la vida una oportunidad de servir. Rabindranath Agorri dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y Jesús en el Evangelio dice, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y la gran lección que Jesús le da a sus discípulos en las vísperas de su pasión es una lección de servicio. Se quita la túnica, se ciñe una toalla, toma una jofaina, una palangana y comienza a lavarle los pies a sus discípulos. Cuando llega donde Pedro, Pedro no está de acuerdo con esto. Y Jesús le dice, si no te dejas lavar los pies, hazte de cuenta que no tuvimos nada que ver. Como quien dice, si no aprendes la lección del servicio, hazte de cuenta que tú y yo no nos conocimos. Y el quinto propósito es testificar. Es decir, nuestro mejor lenguaje es el testimonio. Procuraré durante estas tres noches trabajar esos cinco propósitos, pero vamos a iniciar con esto que me parece fundamental. Todo, todo, todo lo que concierne a tu vida, comienza con Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque la mayoría de nosotros, empezando por quien habla, no nos enfocamos en Dios, sino que nos enfocamos en nosotros mismos. Y enfocados en nosotros mismos, nunca lograremos los propósitos de Dios para nuestra vida. ¿Qué estoy diciendo? Que usted y yo no estamos pensando que quiere Dios, sino que queremos nosotros. Y ahí, ya en ese punto de partida, nos perdimos. Y estamos demasiado enfocados en nosotros. Por eso somos capaces de decir, lo importante es que yo sea feliz. Y eso se nos volvió a todos una frase de rutina. Es que lo importante es que yo sea feliz. Un momentico. Parece ser que lo importante no es eso. Porque cuando usted comienza a buscar la felicidad en sí mismo, se va a encontrar con la desdicha. Entonces, lo primero es desenfocarnos. Que creo que alguna vez estuvimos hablando de esto en una homilía. Y era la importancia de desenfocarnos para enfocarnos. Y como así, si yo me desenfoco de mí mismo, me tengo que descentrar. Descentrar. Esa fue la expresión que usamos. Descentrarme para centrarme en Dios. Y eso cómo funciona. Ahora, puede que alguno de ustedes diga, padre, yo no entiendo nada de lo que usted está diciendo. Descentrarse para centrarse en Dios es que usted sea capaz de poner a un lado su voluntad para poner en el centro qué. Y eso no es fácil. Como siempre estamos buscando hacer nuestra voluntad. Incluso en nuestra oración, no tenemos en cuenta la voluntad de Dios. Sino que ponemos en primer lugar nuestras necesidades, nuestras intenciones, nuestros problemas. Porque es que yo estoy orando es para que Dios me haga caso. Y no para yo hacerle caso a Dios. ¿Quiénes de ustedes en la oración han pedido que el problema que tienen se resuelva? Todos. Ahora, ¿y quiénes han pedido que el problema que Dios tiene con nosotros se resuelva? No. Es que en la oración nosotros ponemos en el primer lugar nuestra voluntad. Y después la voluntad de Él. ¿De qué se trata para poder entender los propósitos de Dios en nuestra vida? Se trata de descentrarnos para centrarnos. Es decir, descentrarnos de nosotros mismos para centrar nuestra vida en Dios. Digámoslo de otra manera. Descentrarnos del propio ego para centrarnos en el amor. ¿Cómo encuentra uno los propósitos de Dios? Ojo con esto. Es necesario tener, construir una muy buena relación con Jesús. Eso es fundamental. Entonces, aquí viene una tarea para todos. Yo necesito construir una muy buena relación con Jesús. Para darme cuenta de que quiere Dios conmigo. Si yo no construyo una buena relación con Jesús, no me voy a dar cuenta de lo que Dios quiere conmigo. Y aquí es fundamental la persona adorable de Jesús. ¿Por qué? Por una razón muy simple. Porque estos propósitos lo único que hacen es hacer síntesis de la vida de quién? De Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Vivió para agradar al Padre. A tal punto que fue capaz de decir, Mi alimento es hacer. Cuando los discípulos le dijeron que si tenía hambre. Que no llevaban sin un pan. ¿Qué dice Jesús? Mi alimento es hacer la voluntad del Padre. ¿Y qué le dijo Jesús al tentador? No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego, en Jesús se cumple el segundo propósito. La fraternidad de Jesús y la misericordia de Jesús. Jesús hizo del pecador su hermano. De la viuda su hermano, su hermana. Del niño su hermano. Del huérfano su hermano. Del pobre su hermano. Del rico su hermano. Del extranjero su hermano. Del impuro su hermano. Del enfermo su hermano. Y luego el propósito del salto al cuarto propósito. ¿Qué hace Jesús? Prestar el mayor de los servicios a la humanidad. ¿Qué es el servicio de la qué? ¿Qué hubo? De la salvación. El gran servicio que Dios le presta a la humanidad entera. Es el servicio de la salvación. Habrá un servicio más grande que abrirle la puerta al otro para que sea salvo. No hay un servicio más grande. Y por eso cuando uno entiende que su vida es un servicio y que parte de ese servicio es ayudarle al otro a encontrarse con Dios para alcanzar en él la salvación. Eso es magnífico. Eso es magnífico. Y quinto, en Jesús se cumple el quinto propósito. Jesús, el lenguaje de Jesús es su manera de actuar. El lenguaje de Jesús es su manera de obrar. En Jesús no hay ambigüedad entre lo que dice y lo que hace como con nosotros. Con nosotros existe permanentemente esa ambigüedad. Nosotros decimos una cosa, hacemos otra. En Jesús no hay ambigüedad entre su persona, su actuar y su mensaje. Por eso, si queremos encontrar los propósitos de Dios para nuestra vida, nos tenemos que hacer muy amigos de Jesús. Debemos tener una relación profunda con Jesús. Dios pensó en ti mucho antes que tú en Él. Y Dios te planeó desde la eternidad para la eternidad. Con esto tenemos una dificultad muy grande. Porque nosotros nos hemos vuelto muy cortoplacistas. Muy cortoplacistas. A tal punto que gracias a ese cortoplacismo, hemos caído en el hedonismo. ¿Y qué es el hedonismo? Lo importante es que estemos bien. Y eso del hedonismo, que lo importante es que estemos bien. Y esa vida cortoplacista que nos vuelve miopes a todos. Porque no nos permite ver más allá. Que parte de lo que uno va descubriendo en este libro, es que este libro nos empuja a que seamos capaces de ver más allá. Y contemplar la esperanza de la vida eterna. Y escuche, Dios pensó en ti mucho antes que tú en Él. O sea que Él nos amó primero. Y dicen que el que pega primero, pega dos veces. Entonces, si Él pensó en mí, antes que yo pensara en Él. ¿Será Él el que me tenga que hacer caso a mí? ¿O seré yo el que le tenga que hacer caso a Él? Y convenzámonos. Yo no sé si hoy tenemos un Dios a nuestro servicio o nosotros al servicio de Dios. Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Porque mientras nosotros pongamos a Dios a nuestro servicio, vea, lo volvemos nana. Tiene que volverla nana. Porque cualquier cosa que se nos pierda en la casa, Él nos la tiene que buscar. Señor, se me perdió el cepillo. Ay Dios mío, ayúdame a encontrar el cepillo. ¿Y quién le dijo a usted que Dios era para ayudarle a buscar el cepillo? No. Entonces usted puso a Dios al servicio suyo. Y a usted se le olvidó que es usted al servicio de Dios. ¿Por qué? Porque Él pensó en usted primero que usted en Él. Y porque te creó antes de la eternidad para la eternidad. Somos planeados desde la eternidad para la eternidad. Y significa eso que nosotros no nos podemos embolatar en las pequeñas cosas del mundo. Y el problema es que casi todos estamos embolatados en las pequeñas cosas del mundo. Y ahí está nuestra miopía que no nos permite ver los propósitos de Dios para nuestra vida. Usted pegado de la menuda y Dios pensando con usted la gruesa. Usted y yo pegados con la menuda y Dios pensando con nosotros la gruesa. Así que considerar que fuimos hechos para la eternidad. Nos tiene que poner a pensar todos los días. ¿Qué tenemos que hacer y qué tenemos que dejar de hacer? ¿Por qué nos volvimos cortoplacistas? ¿Y por qué lo único que nos interesa es estar bien? Porque nos robaron el sueño de eternidad. Nos lo robaron. Entonces, comamos y durmamos que algún día moriremos. Y si a uno le roban el sueño de eternidad, robándole el sueño de eternidad, le atracan su capacidad de trascender la vida. Entonces, nosotros comenzamos a decir cual cielo, cual infierno, cual más allá. Todos. Y nos embolataron con la menuda y se nos olvidó pensar en lo esencial. Fíjense, porque después de mucho caminar un anciano se aferra decididamente a Dios. Ustedes no han pensado en eso. Y no es porque ya tenga la lápida pegada de la espalda. No es que después de haber hecho ese recorrido y que usted se ilusionó con lo que luego lo desilusionó, usted al final de la vida va haciendo síntesis y va diciendo, ¿qué me queda? Y al usted decir al final de su vida, ¿qué me queda? Viene a su corazón y a su mente este pensamiento. No me queda más que quién. Eso es muy interesante. Y por eso la prisa del anciano, la prisa del joven no es la prisa del anciano. Y la fiebre del joven no es la fiebre del anciano. Y la preocupación del joven no es la preocupación del anciano. Ahora, para salvar esto que les estoy diciendo puede que usted diga, padre, pero yo conozco ancianos todavía muy embolatados. Es que uno puede llegar a viejo y no haber madurado. Espiritualmente hablando, uno puede llegar a viejo y no haber hecho su camino de maduración espiritual. Entonces, si es un viejo, pero es un viejo verde. Si es un viejo, pero es un viejo que no es consciente de sus años. Si es un viejo, pero todavía se cree un muchacho. ¿Por qué? Porque sí envejeció en años, pero no creció ni maduró espiritualmente. Y la idea es que a medida que cronológicamente vamos avanzando, también espiritualmente vamos ascendiendo. Tiene que haber en nosotros un ascenso espiritual que nos permita hacer síntesis, hacer resumen y ser concluyentes y decir, después de todos los caminos recorridos, de todas las penurias, de todos los afanes, de todas las angustias, de todos los temores, de todas las locuras, después de todo, de todo lo que me ilusionó y luego me desilusionó, solo me queda Dios. Entonces, el anciano que ha hecho ese ejercicio, uno va sintiendo que esa persona se va endiozando. Ese anciano se va endiozando. ¿Por qué? Porque ha logrado depurar y porque ha entendido que lo espera la eternidad para lo que fue creado. Y puede que usted diga, padre, pero yo siempre he pensado que la única vida es esta. ¿Qué pobreza tan grande? ¿Qué pobreza tan grande considerar que es esto y ya? ¿Qué pobreza tan grande? Ahora, lo interesante es que cuando usted se da cuenta que no es solo esto, pasa una cosa extraordinaria en su vida. Como usted sabe que no es solo esto, mucho sufrimiento desaparece, muchas prisas desaparecen, muchas angustias desaparecen, muchas locuras desaparecen, muchas necedades desaparecen. Diga después de mí, fui planeado desde la eternidad. Y para la eternidad. Ah, pero es que yo no puedo creer que Dios me haya creado de la nada para nada. Que Dios me haya creado de la nada para gastar ropa. Para desfondar muebles. Bobo grande a cabarropas. Que yo haya sido creado para eso, para la bobada y para cabarropa. No, es imposible que eso sea así. Ahora, cuando uno comienza a valorar este aquí y ahora, pero a poner la mirada en el más allá, los pies en el más acá y la mirada y el corazón en el más allá, los propósitos de Dios comienzan a encajar en la vida de esa persona. Compensámonos de esto. No somos un accidente. Fuimos creados de manera singular. No hay una Sandra igual a Sandra en el mundo. No la hay. Y hay que sacar pecho con eso. Edgar. Hay que sacar pecho. Que Dios haya tenido la fineza, la delicadeza y la exquisitez para hacer de mí un ser singular. Para nada. Para terminar atrapado en un cajón oscuro. Imposible. Imposible que haya botado tanta pólvora. Imposible. Porque si a mí me dicen que conmigo son dos millones de pedrojustos iguales, pero si a mí me dicen que como este pedrojusto no hay otro pedrojusto, yo sí quiero creer que él tenga un plan para la eternidad conmigo. Diga después de mí, Dios me ha hecho singular y eso me hace creer que tiene un plan para siempre conmigo. Ahora todos nos vamos a acostar con la estima allá arriba. que en su casa no lo quieren, no lo valoran, no lo reconocen, eso es problema de los de su casa. Pero que yo tenga que decirle aquí y ahora que usted fue creado, pensado desde antes de la eternidad y para la eternidad. que usted es una criatura singular, a mí no venga a decirme que lo crearon para 80 años, que lo crearon para 100 años. Hoy celebramos las exequias de María Alicia, una de nuestras vecinas, 100 años, pero eso es nada, eso es nada, 100 años es nada. Qué tristeza que a mí me hayan creado para 100 años, de manera singular y desde antes de todos los siglos. No, si me crearon desde antes de todos los siglos y me crearon de manera singular fue que me crearon para, para siempre. Con esto que vamos construyendo la pregunta es ¿qué es lo que guía nuestra vida? Si nos crearon para siempre, ¿qué es lo que guía nuestra vida? Si aquí estamos de paso, si esto es transitorio, si somos caducos y tenemos aquí fecha de vencimiento, ¿en qué nos estamos gastando este rato? ¿qué es lo que está guiando nuestra vida? Y es una pregunta muy dura que incluso a muchos de nosotros nos da físico miedo responder ¿qué es lo que ha guiado mi vida? Yo que tengo 35 años, yo que tengo 55 años, yo que tengo 53 años, ¿qué es lo que ha guiado mi vida? Si ya me di cuenta que fui creado para la eternidad, ¿en qué me he estado gastando este puñado de años? Y hay unas respuestas muy duras porque hay personas que son guiadas durante toda su vida por la culpa y los remordimientos. En confesión uno se entera que muchas personas creen que lo que hoy les está pasando es porque Dios los está castigando de un acontecimiento vivido en el pasado. Entonces cuando uno escucha en confesión eso, uno dice esta persona es guiada por sus remordimientos y por sus culpas. Y a una persona la puede guiar el remordimiento y la culpa toda su vida y actúa incluso por la culpa y llega a hacer cosas supuestamente meritorias por la culpa. No haga nada supuestamente meritorio por resolver una culpa. Es que nuestro proceder, nuestro actuar no puede ser movido por el remordimiento o la culpa. No te dejes guiar por la culpa. porque hasta cosas hasta cosas supuestamente buenas puede llegar a ser en nombre de la culpa. no es que yo debo mucho tengo que pagar lo malo que fui eso es actuar según el propósito de Dios tratando de pagar culpas eso no es actuar según el propósito de Dios ¿por qué? porque Dios no te puso en este mundo para que pagaras porque Dios no te puso en este mundo para cobrarte todo lo que hicieras a ustedes Dios no los puso en este mundo ni para que paguen todo lo que hagan ni para cobrarles todo lo que hagan ese no es el propósito de Dios con nuestra vida y el que esté pensando que está aquí pagando y que le van a cobrar no ha entendido cuál es el propósito de Dios para su vida no ha entendido a otras personas las guía la ira y el resentimiento y se pasan toda la vida enojadas toda la vida enojadas y dices que yo siempre he sido así mi mamá desde que yo estaba chiquita decía que yo era muy brava y toda la vida se la va a pasar enojado o resentido y escuche una vida no puede ser guiada orientada por el resentimiento ni por la ira es que a usted no lo pusieron aquí para estar muerto de ira y para estar lleno de resentimientos a usted no lo pusieron aquí para eso entonces váyase bajando váyase bajando del bus primero ¿de cuál bus? de la culpa del otro bus que nos vamos a bajar de la ira y el resentimiento hay otras personas que son guiadas por el miedo desde que nacen hasta que mueren están llenas o muertas de miedo y todo les da miedo y ese miedo les genera unas enormes inseguridades y esas inseguridades generan unas enormes impotencias y esas impotencias generan unos tremendos complejos y a usted no lo mandaron para eso a usted no lo pusieron en este mundo para vivir lleno de miedos miedos, inseguridades complejos no estamos aquí para eso entonces bajémonos de ese tercer bus a usted no lo pusieron en el mundo para estar muerto de miedo cuarto hay personas que son guiadas por el materialismo y tampoco nos pusieron para eso ni para ser los más lindos ni para ser los más exitosos ni para ser los más sabios ni para ser los más inteligentes ni para ser los más ricos y uno se puede gastar la vida tratando de ser el más inteligente a usted no lo pusieron no los mandaron para eso y uno se puede gastar la vida tratando de ser el más rico a usted no lo mandaron para eso y uno se puede gastar la vida tratando de ser el más lindo a usted no lo mandaron para eso ni para ser el más lindo ni para ser el más inteligente ni para ser el más rico ni para ser el más exitoso La pregunta es, ¿cuántos seres humanos hoy estamos enredados tratando de ser los más lindos, los más inteligentes, los más exitosos y los más ricos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Millones y aquí estamos. También a nosotros nos salpica todo eso. Y claro, uno pasarse la vida tratando de ser el más lindo, el más exitoso, el más inteligente y el más rico, ¿eso qué le va a causar a uno? ¿Un mundo de qué? ¡Fruz! Y entonces usted cree que lo mandaron a este mundo para ser una persona frustrada. ¡No! Esto hay que decírselo a mucha gente y cada uno se lo tiene que tomar en serio. Yo me lo tengo que tomar en serio. Ustedes no se imaginan todo lo que este libro, y lo he leído muchas veces, pero todo lo que este libro, una vez más, me ha cuestionado. Ojalá hablar con los ocho mil millones de hermanos que tenemos y preguntarles a esos ocho mil hermanos, ocho mil millones de hermanos que tenemos, quienes están luchando por ser los más lindos, los más exitosos, los más inteligentes y los más ricos. Y uno puede ser guiado por eso, pero cuando somos guiados por la culpa, por la ira, por el miedo, por el materialismo, nos perdemos. Por lo menos nos perdemos cuando nos pensamos desde los propósitos de Dios. Es que recuerden hermanos, ¿quién hace el manual de un artefacto que inventó? ¿Quién lo hace? ¿El que lo inventó? ¿Quién sabe para qué hizo ese artefacto? ¿El que lo hizo? Y nosotros yo creo, hermanos y hermanas, que comenzamos a preguntarle a quien no nos hizo para qué somos buenos. Le preguntamos a la sociedad de consumo para qué somos buenos. Le preguntamos al mundo del mercadeo para qué somos buenos. Le preguntamos al mundo de la farándula para qué somos buenos. Le preguntamos al mundo económico para qué somos buenos. Le preguntamos al mundo, a la sociedad de consumo para qué somos buenos. Pero es que a nosotros no nos hizo la sociedad de consumo. A nosotros no nos hizo el mundo económico. A nosotros no nos hizo el mundo publicitario. A nosotros, ¿quién nos hizo? Dios. Entonces, ¿a quién le tenemos que preguntar para qué somos buenos? Dios. A él. Yo para qué le pregunto a mi superior para qué soy bueno. ¿El caso me hizo? ¿El caso me hizo? Él no me hizo. Yo lo tengo que preguntar, es a mi Dios que fue el que me creó. ¿Qué guía nuestra vida? La culpa, la ira, el miedo, el materialismo. Otra muy dura, la necesidad de ser aceptado. Y uno escucha a muchas mamás que vienen y lloran porque mis hijos no me quieren. Y uno escucha a muchos hijos que vienen y lloran porque mis papás no me quieren. Y escucha a muchos esposos que vienen y lloran porque mi esposa no me quiere. Y viene y escucha a muchas esposas que vienen y cuentan lo mismo. Y así sucesivamente. Y es posible que uno sea guiado por su necesidad, que se le vuelve una adicción de ser aceptado. Es que usted no vino al mundo para que lo aceptaran. ¿Dónde está el hombre? Donde este hombre hubiera venido al mundo pensando que lo tenían que aceptar. ¿Cómo le hubiera ido? Llegó a decirnos, hay cuando todo el mundo los quiera. Llegó a decirnos eso. Como quien dice, no vinieron para ser queridos. Vinieron para querer, pero no para ser queridos. Entonces, si mi vida no está guiada, ni por la culpa, ni por la ira, ni por el miedo, ni por el materialismo, ni por la necesidad de ser aceptado. Entonces, mi vida está guiada por quien. Tiene que ser eso. No hay otra opción. Una vida guiada por Dios que produce una gran libertad, una gran paz y una gran felicidad. Una vida guiada por Dios. A mí no me guían mis culpas, a mí no me guían mis enojos, a mí no me guían mis miedos, a mí no me guía mi materialismo, a mí no me guía mi deseo de ser aceptado. A mí no me guían mis enojos, 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 a mí no me guía lo que Dios ha propuesto para mí. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de una vida con propósito? ¿Cuáles son esos beneficios? ¿Por qué? Porque vamos a hablar de esto al final de este primer encuentro. Porque esto tiene que traer unos beneficios. Yo vivir con propósito, con sentido, pero no con cualquier propósito. No, no con cualquier sentido, sino con el propósito de Dios para mi vida. Hagámonos esta pregunta. ¿Por qué el mundo no habla de esto? ¿Por qué el mundo no habla de esto? Porque al mundo no le interesa que usted viva con propósito. Porque el día que usted viva con propósito, el mundo lo pierde. El mundo lo pierde. Y al mundo no puede contar con su tontería, con su estupidez. Dice, con este es imposible. Por eso el mundo no habla del propósito de Dios en la vida de nosotros. Es un mal negocio para el mundo. Se queda sin clientela. Se queda sin clientela. El día que uno entienda para qué fue creado por Dios, el mundo se queda sin uno. Me perdió el mundo, porque yo ya no le copio a esas bobadas del mundo. Yo ya no le copio a eso. Beneficios de una vida con propósito. Primero, cuando usted entiende los propósitos de Dios para su vida, usted comienza a vivir con sentido. Con sentido. ¿Cuál es el problema humano? El problema humano es un problema de sentido. Claro. Hay un libro de Víctor Frank que se llama El hombre en busca de sentido. Yo estoy viviendo por vivir. Vivo por inercia. ¿Para dónde voy? ¿Para dónde va todo el mundo? ¿Qué me pongo lo que pone todo el mundo? ¿Qué digo lo que dice todo el mundo? ¿Qué consumo lo que consume todo el mundo? ¿Qué por qué sufro? De lo que sufre todo el mundo. ¿Qué de qué me río? De lo que ríe todo el mundo. Pero, uno de los beneficios de aceptar los propósitos de Dios para nuestra vida, es que la vida inmediatamente se carga de sentido. ¿Cuál es la papabomba en confesión? La papabomba en confesión es, padre yo no le encuentro sentido. Con eso, con eso, vuelan esquirlas por todas partes. Y uno prende todas las alarmas y enciende todas las baterías espirituales a ver uno cómo le puede ayudar a esa persona. Porque lo peor que alguien puede confesar es eso. Padre, yo no le encuentro sentido a la vida. Es lo peor. ¿Por qué? Porque si usted no le encuentra sentido a la vida, es porque se quedó sin techo y sin qué? Y sin piso. Y si usted se quedó sin techo y sin piso, le perdió el sentido a la vida, inmediatamente hay que ponerlo espiritualmente en cuidados intensivos. Y en esos cuidados intensivos hay que decirle, venga, yo le voy a enseñar a usted para qué está en este mundo, porque Dios lo puso en esta época y en este lugar del planeta, y que quiere Dios con usted. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Comience a vivir para eso. Comience a vivir para el uno, para el dos, para el tres, para el cuatro y para el cinco. Y usted comienza a vivir para esas cinco cosas y la vida comienza a cargar sentido. Lo que pasa es que usted estaba viviendo para lo que no era. Usted estaba viviendo para agradar a un móncigo que ya no le paraba bolas. Usted estaba viviendo para conseguirse unos papeles de colores con la foto de un muerto que usted no se va a gastar y que va a tener que dejar. Usted está viviendo para eso. Dos, beneficios de una vida con propósito. Simplifica la vida. La persona que está muy complicada viviendo es que no ha entendido los propósitos de Dios para su vida. Usted, ¿por qué es tan complicado? Es más complicado que un tuyo en una procesión. Venga, descomplíquese un poquito. Cuando usted conoce los propósitos de Dios para su vida, usted se descomplica. Descomplica y se descomplica porque simplifica. Porque la única manera de descomplicarse es simplificando. La única manera de descomplicarse es que. Y el que se descomplica, simplifica, significa que ya no sufre por todo. Ya no sufre por todo. Por lo menos su foco son esas cinco cosas, ya. Lo demás puede ser y no ser. Qué bueno, gloria a Dios. Como decía Monseñor Uribe Jaramillo. Monseñor Uribe Jaramillo fue un personaje muy importante en la región. Obispo de la diócesis de Sonzón Río Negro. Ya cuando estaba viejo, seguramente había entendido los propósitos de Dios para él. Y le daban cualquier noticia de su diócesis y decía, qué bueno, gloria a Dios. Señor obispo, el vicario general embarazó una catequista. Qué bueno, gloria a Dios. Señor obispo, se incendiaron dos salones del seminario. Qué bueno, gloria a Dios. Ya había entendido los propósitos de Dios para su vida. No se complicaba, simplificaba. Eso le restaba qué, sufrimientos. Pero porque ya conocía los propósitos de Dios para su vida. Su preocupación era agradar a Dios. Su preocupación era servir a todos. Su preocupación era parecerse a Cristo. Su preocupación era entender que cada ser humano era su hermano. Su preocupación era dar testimonio. No tenía más preocupaciones. La pregunta es, cuántas preocupaciones tenemos nosotros. Vea, es que llenamos hojas enteras. ¿Y saben por qué llenamos hojas enteras de preocupaciones? Porque no somos capaces de comprender que en realidad nosotros no tenemos sino cinco preocupaciones. ¿Cuáles? Primera, agradar a Dios. Segundo, ver a cada persona como un, como un, parecernos a quién, servir a quién, dar testimonio. No tenemos más preocupaciones. El resto de preocupaciones no son beneficios de una vida con propósito. Tercero, estimula las ganas de vivir. A uno le da ganas de vivir. A mí no me digan que una persona servicial tiene las ganas de vivir diezmadas. No las tiene diezmadas. El que se dedica a servir todos los días tiene más ganas de vivir. Si hay alguna cosa que dé ganas de vivir es servir. Si hay alguna cosa que dé ganas de vivir es seguir a Cristo. Si hay alguna cosa que dé ganas de vivir es sentir que cada persona no me amenaza sino que al final todos somos hermanos. Cuarto, beneficio de una vida con propósito es que enfoca tu vida. Enfoca, enfoca, te enfoca en cuántas cosas, en cinco. Es que usted a cuántas cosas le tiene que atender al día. A muchas. Pero si usted solo le atiende a los propósitos de Dios se enfoca solo en cinco y todo lo que se salga de ahí lo va despachando, lo va despachando. Crean muchachos que muchos de nosotros todo el día estamos muy ocupados con lo menos importante, con lo que no es. Muchas veces estamos súper ocupados con lo que no es. Tenemos la mente muy ocupada con lo que no es. Tenemos el corazón muy ocupado con lo que no es. Claro que vivir con propósitos te enfoca. Me enfoco en esto, en esto, en esto, en esto y en esto. Lo demás lo paso al papayo. Me enfoco solo en esto. Y última. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. El último. Una vida con propósito tiene como beneficio que te prepara para la eternidad. Tú no vives para allá, vives para siempre. Digan después de mí, yo no quiero vivir para allá. Yo quiero vivir para siempre. Eso no significa que no valoremos el instante vital. Yo creo que lo tenemos que valorar inmensamente. Pero no solo el instante vital. Yo no vivo para un ratico. Yo vivo para siempre. Entonces, claro, una vida con propósito te prepara para la eternidad. Hagamos un momento de silencio. Terminemos esta primera sesión de nuestros ejercicios espirituales. Que nos preparan para celebrar la Pascua del Señor y para la vida entera. Digámosle al Señor en esta noche. Que queremos que nuestra vida sea agradable a Él. Así como lo decimos en la Eucaristía. Este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y no solo que la Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sino que nuestra vida sea agradable a Dios Todopoderoso. Pidámosle al Señor que podamos hacer las paces con la humanidad entera. Pidámosle a Jesús que nos dé su carácter manso y humilde de corazón. Pidámosle al Señor que descubramos el sentido de vida en el servicio a los demás. Y pidámosle al Señor también en esta noche que nos dé la gracia de ser coherentes como Jesús. Para que nuestro mejor lenguaje sea el testimonio de vida. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. El Señor está con ustedes. La bendición de Dios todo amoroso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre todos y los acompaña siempre. Sigo confesando hasta las nueve. Si alguien se quiere reconciliar. Hacia allí la filita. Y pasa luego a la capilla del Santísimo. Gracias. 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 Gracias.